Los santos no son representantes del pasado, sino que contribuyen al presente y el futuro de la Iglesia y de la sociedad. Hola amigos, esto se lo dijo Benedicto XVI a los miembros de la Congregación para las Causas de los Santos en el 40 aniversario de su Constitución, que en palabras del Papa ha dado una forma más organizada a la acción de juicio que la Iglesia, desde sus orígenes, ha llevado a cabo para reconocer la santidad de tantos hijos suyos. La actividad que en estos 40 años ha llevado a cabo la Congregación ha contribuido a la obra de la evangelización. De hecho, cuando la Iglesia venera a un santo, anuncia la eficacia del Evangelio y descubre con alegría que la presencia de Cristo en el mundo, creída y adorada en la fe, es capaz de transfigurar la vida del hombre y producir frutos de salvación para toda la humanidad. Además, cada beatificación y canonización es para los cristianos un fuerte ánimo a vivir con intensidad y entusiasmo el seguimiento de Cristo, caminando hacia la plenitud de la existencia cristiana y la perfección de la caridad. A la luz de tales frutos se comprende la importancia del papel llevado a cabo por la Congregación, de acompañar cada etapa de un acontecimiento tan singular, profundidad y belleza, documentado con la fidelidad de la manifestación de ese sentido de los fieles, que es el factor importante para el reconocimiento de la santidad. Los santos, signos de esta radical novedad que el Hijo de Dios, con su encarnación, muerte y resurrección, ha introducido en la naturaleza humana y notables testigos de la fe, no son representantes del pasado, sino que constituyen el presente y el futuro de la Iglesia y de la sociedad. Estos han realizado en plenitud esa caridad en la verdad, que es el sumo valor de la vida cristiana, y son como las caras de un prisma, sobre las cuales, con matices distintos, se refleja la única luz que es Cristo. La vida de estas extraordinarias figuras de creyentes, pertenecientes a todas las regiones de la Tierra, presenta dos constantes significativas. Su relación con el Señor, que nunca es cansada y repetitiva, que brota de un diálogo con el Señor intenso y envolvente, y la continua búsqueda de la perfección evangélica, que supone el rechazo de la mediocridad y la tensión hacia la pertenencia total a Cristo. El seréis santos, porque yo el Señor vuestro Dios soy santo, que Dios dirige a Moisés, nos hace entender que la santidad es tender constantemente a lo más alto de la vida cristiana, que hace al creyente empeñado en corresponder, con la máxima generosidad posible, el designio de amor que el Padre tiene sobre él y sobre toda la humanidad. Las principales etapas del reconocimiento de la santidad por parte de la Iglesia están unidas entre sí por un vínculo de gran coherencia. En el itinerario para el reconocimiento de la santidad surge una riqueza espiritual y pastoral que implica a toda la comunidad cristiana. La santidad, es decir, la transfiguración de las personas y de las realidades humanas a imagen de Cristo resucitado representa el fin último del plan de salvación divina como recuerda el apóstol Pablo. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Nada más amigos, te espero aquí en Dios Existe V. Gracias. 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 Gracias.